SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una Noche. Un rápido sumario de contenidos y comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de abducciones extraterrestres. ¿Por qué una abducción extraterrestre? Encuentros en la tercera fase, quién sabe. Eso es, repasaremos Encuentros en la tercera fase de Spielberg. También haremos una parada en el cine griego. Acrópolis, Nunca en Domingo, Melina Mercurí. Pues sí, hablaremos de Nunca en Domingo y sobre todo de su protagonista, Melina Mercurí. Y tendremos también por aquí a uno de los más grandes directores de la historia del cine. Linda, te presento a Stanley Kubrick. Es un placer. Recordaremos a Kubrick a través de algunas de sus escenas más icónicas. Por último, vamos a charlar con la directora Eva Vizcarra, que ha estrenado un documental sobre las actrices que trabajaron durante la transición en aquello que se llamó el cine del destape. En fin, que todo esto es lo que os hemos preparado para hoy y comenzamos a servirlo ya mismo. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Decía la actriz griega Melina Mercurí que las dos grandes pasiones de su vida habían sido el teatro y la política. Olvidaba así sus otras dos facetas, la de cantante y la de actriz de cine. Pero es verdad que su actividad como ministra o sus triunfos en los escenarios eclipsaron su trabajo en la pantalla, con una filmografía que no es larga, apenas una veintena de películas, pero con algunos títulos destacados en ella. Melina Mercurí falleció hace treinta años, el 6 de marzo de 1994, y por eso queremos recordarla hoy. Fue Lucía Bosé la que le contó a Camilo Sesto la historia de Melina Mercurí, la de su lucha en el exilio y la de su regreso a Grecia en olor de multitudes cuando la dictadura de los coroneles cayó, y Camilo, sin conocerla, le escribió esta canción. Y no fue el cantante español el único músico seducido por la actriz y política griega. Freddie Mercurí, el cantante de Queen, tampoco la conocía, pero tomó de ella su apellido artístico. En los círculos gays se hacía llamar Melina, tal y como ha contado en su autobiografía Elton John. Melina Mercurí, la mujer que inspiró a Camilo y a Freddie, ha sido, junto a Irene Papas, la actriz griega más mítica y con mayor proyección internacional que ha habido. Una estrella de una belleza extraña y diferente. Tenía una boca y unos ojos grandes, muy grandes, con unas cejas espesas, y poseía una voz ronca y sensual. Ya se lo decía Anthony Perkins en la película Fedra. No dejes que te fotografíen, te sacarán bonita. Y tú no eres bonita, pero tu cara es única. Nunca he visto una cara como la tuya. Melina nació en 1920 en una de las familias con mayor influencia política de su país. Su padre fue parlamentario, su tío presidente del Banco de Grecia, y su abuelo, alcalde de Atenas, durante muchos años. Todo el mundo quería a mi abuelo. Gracias a él, mi casa estaba siempre llena de gente y de esta forma aprendí a no tener miedo de nadie. Mi abuelo fue la persona más importante en mi infancia. Me enseñó a ser decidida, a ser generosa y no obsesionarme con el dinero. Me enseñó a ser justa. Melina parecía, pues, destinada al mundo de la política, pero esa actividad no la ejercería hasta muchos años después. Fue su abuelo, precisamente, el que le animó a seguir su primera vocación. ¿Le gusta la tragedia griega? Es lo más maravilloso que existe. ¡Me encanta! Melina Mercury interpretó a los clásicos griegos, pero también a Shakespeare o a Tennessee Williams, convirtiéndose en una de las principales figuras de la escena teatral griega, actuando tanto en su país como en Francia. Su debut en el cine llegó cuando tenía ya 34 años, en 1955, con la película Estela, dirigida por Michael Kakoyanis, el director de Thorval Griego. En ella, la actriz interpretaba a una cantante. Estela ganó el Globo de Hora, la mejor película extranjera, y fue presentada en el Festival de Cannes. Fue allí donde Melina conoció al actor y director Jules Dasan, responsable de películas como Riff y Fee o El fantasma de Canterville. A través de la cámara es usted más guapo. No se le ve la nariz tan grande. Gracias. El director y la actriz se convirtieron en pareja durante 10 años y se casaron finalmente en 1966. Fue Dasan, en la película Nunca en Domingo, el que daría a Melina el que acabó siendo el personaje más famoso de su carrera. Una prostituta, pero no tiene precio fijo y solo te atiende si le gustas. Hay gente que trabaja y gente que nada. Si no fueses un esclavo, también te tirarías. Allá voy. Esto es un hombre y vosotros sois unos esclavos. Con este personaje, Melina Mercuri fue nominada al Oscar y ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 1960. Fue uno de los grandes momentos de mi vida en Cannes cuando gané el premio. Sobre todo porque en la ceremonia pude ver con orgullo y por primera vez cómo la bandera griega se colocaba entre las de las otras cinematografías. El otro gran momento fue unos años más tarde, en Nueva York, el día en que conocí a Greta Garbo, que fue el mayor regalo que me han hecho porque toda mi vida he amado a Garbo. Por ella me hice actriz. Nunca en Domingo fue además un gran éxito en todo el mundo, impulsado por su canción principal, Los niños del Pireo, que ella cantaba con su voz profunda. Melina Mercuri fue también nominada a Los Globos de Oro como Mejor Actriz Dramática por su siguiente película, Fedra, al lado de Anthony Perkins. En ella daba vida a una mujer que se enamoraba de su hijastro. Fedra también estaba dirigida por Jules Dasan. En realidad, la mayor parte de las películas que protagonizó Melina fueron dirigidas por su esposo. Títulos como El que debe morir, Promesa al amanecer o una de las más famosas, Top Capi, en la que con Peter Justinov y Maximilian Excel formaba parte de una banda de ladrones que robaba en un museo de Estambul. En 1967, Melina Mercuri se encontraba en Broadway protagonizando una versión musical de Nunca en Domingo titulada Querida Ilia. Fue entonces cuando desde su país le llegó una mala noticia. Estamos en una democracia, ¿o no? Pues no, el general Patacos y otros militares habían dado un golpe de Estado, instaurando en Grecia la que se conocería como la dictadura de los coroneles. Melina Mercuri no regresó a su país, sino que se exilió en Francia y desde allí se convirtió en una de las principales activistas contra la dictadura. Vergüenza para los coroneles que han enterrado la democracia, la libertad y la dignidad en Grecia. Boicota a la Junta, aislata a la Junta, mandadlos al infierno. Durante los siete años que duró la dictadura, Melina Mercuri viajó por todo el mundo dando a conocer la situación que se vivía en Grecia, convirtiéndose así en el símbolo de la resistencia exterior, una etiqueta que ella rechazaba. Es mentira eso de que soy un símbolo. Es una etiqueta creada por los periódicos que no es real, porque cuando vives con otras personas que están exiliadas como tú y sabes lo duro que es, cuando estás rodeada de otros exiliados griegos, españoles o portugueses, vives cada día la tristeza de tu situación y no te sientes precisamente como una heroína, tal y como dicen los periódicos. La actriz sufrió hasta tres intentos de asesinato, el más conocido en 1969 en un teatro de Génova, donde una bomba preparada contra ella fue descubierta por casualidad poco antes de explotar. Además, la Junta Militar prohibió sus películas y discos, le confiscó todos sus bienes y le retiró la ciudadanía griega, a lo que Melina respondió con una frase que se haría célebre. Nací griega y moriré griega. Patacos y los coroneles nacieron fascistas y morirán fascistas. Durante sus años de exilio, Melina Mercury se dedicó sobre todo a grabar discos e hizo un par de incursiones en el cine americano, como en la película Los locos años de Chicago, dirigida por Norman Dusson, y en la que interpretaba a la madame de un burdel que acogía a un joven Ben Heck, el mítico guionista del que hablábamos la semana pasada. Yo no puedo pagarle. ¿Pagarme? No te preocupes. Hay otros clientes que pagan por ti. Ah, ya entiendo. Esto es como una pensión. Sí, es como una pensión. Antes también había rodado en Inglaterra a las órdenes de Joseph Lossi, La Gitana y el Caballero, o en España, dirigida por Juan Antonio Bardem, Los pianos mecánicos, en la que interpretaba a una extranjera que había un local en la Costa Brava. Me cierran la estrella durante tres días. ¿Por culpa de Reñé? No, un pretexto. Es lo mismo cada año. Y después ponen una multa. Está prevista en los gastos generales. Tres días. Podíamos irnos a algún sitio. Estar solos. En Caldella se es muy indulgente. No se siente uno responsable. Estar solos ya es otra cosa. El 24 de julio de 1974 cayó la dictadura de los coroneles. Dos días después, Melina aterrizaba en Atenas, aclamada por miles de personas que la esperaban en el aeropuerto. En 1978 puso fin a su carrera cinematográfica con la película Gritos de pasión. Para entonces ya había encontrado una nueva ocupación. La Bepolítica participó junto a Andreas Papandreu en la creación del PASOC, el movimiento socialista panahelénico, y fue elegida parlamentaria en 1977. La gente del PASOC luchamos para conseguir un gran cambio en la sociedad griega. Creemos en un futuro donde la gente pueda vivir libre y feliz, sin que haya monopolios y sin la ocupación imperialista norteamericana. En 1981 se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de ministra de Cultura en Grecia, cargo que mantuvo durante dos legislaturas. Fue, por ejemplo, la impulsora de lo que hoy conocemos como la capital europea de la cultura, que cada año ostenta una ciudad, siendo Atenas la primera en 1985. Otro de sus grandes empeños fue su campaña para que Gran Bretaña devolviera a su país los mármoles del Partenón, sustraídos del templo de la Acrópolis en el siglo XIX. Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, es el vínculo que tenemos con la excelencia griega clásica, son los símbolos de nuestro concepto de democracia y libertad. Melina Mercury siempre tuvo fama de mujer fuerte y luchadora. Me he fabricado un disfraz de mujer fuerte, y todo el mundo se lo cree. Sin embargo, tenía una debilidad. Pero primero fumémonos un cigarrillo. Me das un cigarrillo inglés. ¿Sí? Era una fumadora empedernida, y fue el tabaco el que le provocó el cáncer de pulmón que acabó con su vida el 6 de marzo de 1994. Su cadáver fue llevado en peregrinación durante dos días hasta Atenas, seguido por cientos de miles de sus compatriotas. Y allí se celebró un funeral con honores de jefe de Estado, siendo la primera mujer griega enterrada con estos honores. Y no solo en Grecia le rindieron tributo. El espectáculo es fantástico. ¿Es en mi honor? Ese día, las luces de las marquesinas de los teatros y tiendas de Broadway se apagaron durante un minuto. Una tradición que se brinda como homenaje a los grandes actores y actrices estadounidenses del teatro. Y que se hizo también por primera vez tratándose de una artista extranjera para Melina Mercury. Y con la voz de Melina Mercury de fondo cambiamos de asunto y nos vamos a jugar a las películas. Una pista. Los tres títulos misteriosos de esta semana tienen todos ellos algo en común. Señor Carlyle, soy actriz. Soy una actriz de carácter y puedo interpretar este papel tal como usted lo desee. Te encantó. ¿Por qué no le da una idea de lo que pretende usted? Pero resultas demasiado amable y sensible. No eres amenazadora. Soy bastante amenazadora. Quíteme las manos de encima o le voy a sacar los huevos por la boca. Resulta bastante amenazadora. No está mal. ¿Qué es esto? Eso, mi amor, es el mayor tesoro que poseo en este mundo. Pero, ¿qué es? Hace unos cuantos años fui en peregrinación a un concierto de ABBA, esperando poder ver a su Alteza Real Aguileta. Cuando la vi entrar en el servicio de señoras, naturalmente la seguí. Y cuando terminó con su asunto me metí en el cubículo y allí descubrí que me había dejado un regalito en el fondo del váter. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esto es un moñigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, padre Manolo. ¿Qué hace aquí? No puede entrar en la sacristía. Soy la hermana de su antiguo alumno, Ignacio Rodríguez. Da igual, no puedes estar aquí. Ah, es que no se acuerda de Ignacio. Por aquí han pasado muchos alumnos. Ya, pero como Ignacio pocos. Estoy segura. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, è forse capirà, capirà, perché la verità tu non hai detto mai. Pues lo que tenían en común las tres películas era que los actores que escuchábamos en ellas interpretaban a personajes travestidos. El primero era Dustin Hoffman en Tootsie, la película de Sidney Pollack, estrenada en 1982, que tenía música de Dave Grassin. A continuación, una película de los 90, Las aventuras de Priscila, reina del desierto, en la que tres drag queens, interpretadas por Terence Stamp, Hugo Weaving y Guy Pearce, viajaban en autobús por el desierto australiano. De su banda sonora sonaba el tema de los Villas People Go West. Y terminábamos con Gael García Bernal, también vestido de mujer, en La mala educación de Pedro Almodóvar, estrenada en 2004. Y de su banda sonora hemos elegido este tema italiano de los años 60 que cantaba Little Tony, cuore matto, corazón loco. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo jueves, día 7, se van a cumplir 25 años de la muerte de Stanley Kubrick. Hace un par de temporadas le dedicamos un programa entero especial, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de recordar su aniversario. Así que, en vez de los habituales repasos a su figura y a su carrera cinematográfica, os hemos preparado un reportaje sobre ocho de sus escenas más icónicas. Bien es cierto que su cine está lleno de secuencias y planos inolvidables, y podíamos haber elegido otras muchas. Seguro que vosotros tenéis también vuestras favoritas. Pero estas ocho nos gustan especialmente y son de las más famosas. Curiosamente, en varias de ellas, la chispa surgió de la improvisación, algo no muy habitual en un director tan meticuloso y sistemático como era Stanley Kubrick. Teléfono rojo. Volamos hacia Moscú. Peter Sellers interpreta tres personajes en esta sátira antivelicista. Da vida al presidente norteamericano, a un oficial británico y a un asesor del mando estratégico, un personaje alemán, paralítico y con un brazo mecánico, que se le revela constantemente intentando saludar al estilo nazi. Su nombre, Dr. Strangelove. Strangelove. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Me suena a alemán? Se lo cambió cuando se hizo ciudadano. Antes se llamaba Melbourne. Su mejor escena llega al final de la película, cuando explica cómo un número reducido de humanos bien seleccionados pueden sobrevivir, ocultándose bajo tierra a la hecatombe nuclear que se ha desencadenado. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. Esto nos garantiza una rápida reproducción. Aprende mucho tiempo libre y casi nada que hacer. Mientras explica su plan, sigue luchando con su brazo rebelde y algunos de los miembros del gabinete se muestran cada vez más entusiasmados. Ya que cada hombre deberá realizar un prodigioso servicio de superación, las mujeres han de ser elegidas por unas características que causen su admiración. El estímulo ante todo. Finalmente se levanta de golpe de la silla y pronuncia la frase que descubre su verdadera naturaleza y con la que termina la película. Señor, tengo un plan. ¡My feet are! ¡Puedo andar! Una frase que improvisó Peter Sellers al ver que se había puesto en pie olvidando que el personaje era inválido. Christian Kubrick, esposa del director. Stanley era su mejor público. Es más, en muchas escenas actuaba como espectador, no como director. Se tiraba al suelo, literalmente, partiéndose de risa. Eso incitaba a Peter a alcanzar nuevas cimas de humor. El resplandor. Jack Nicholson se inspiró en el asesino Charles Manson para componer la parte final de su personaje en El resplandor, cuando el protagonista enloquece por completo. Cabritillos, dejadme entrar. No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Nicholson, hacha en mano, intenta derribar la puerta del baño donde se han escondido su mujer y su hijo. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! El niño logra escapar por la ventana, pero la madre no. En un rincón grita horrorizada y cuando la puerta está prácticamente destrozada, Nicholson asoma su cara y grita una frase que se ha hecho famosa. ¡Aquí está Jack! Esto era en la versión española, porque en la versión original no se dice aquí está Jack, sino aquí está Johnny. Se le ocurrió al propio Jack Nicholson en el último momento y hacía referencia al famoso show televisivo de Johnny Carson, ya que así solía presentarse este. ¡Aquí está Johnny! La escena del hacha requirió tres días para ser rodada y 60 puertas que fueron destrozadas. Senderos de Gloria ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas. Hoy en día películas como Salvar al soldado Ryan o 1917 nos han mostrado escenas de batalla más salvajes y cruentas, pero cuando se estrenó Senderos de Gloria en 1957 era la escena de combate más cruda y realista jamás vista hasta entonces. Dos, uno, cero. Los planos de la masacre de los hombres del ejército francés, alternados con las reacciones de Keir Douglas al ver caer a su alrededor a todos sus soldados, retratan como pocas veces se ha hecho el horror de la guerra. ¡Vamos, otra vez! ¡Venga! ¡Hay que intentarlo otra vez! Es imposible, señor. Todos están retrocediendo. Es imposible. Totalmente imposible. La chaqueta metálica. Soy el sargento de artillería Hattman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? ¡Señor! ¡Sí, señor! Ronald Lee Ermey, el hombre que daba vida al sargento de la chaqueta metálica, era en realidad un auténtico instructor de reclutas que había sido contratado como asesor para preparar al actor que iba a desempeñar su papel. Ermey convenció a Kubrick de que debía ser él mismo quien interpretara el personaje cuando durante 15 minutos seguidos estuvo insultando a un miembro del equipo usando insultos diferentes cada vez. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista o un bufón? Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. ¡Solo eres un picha floja! ¡Me quedo con tu nombre! ¡Y me quedo contigo! Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. La escena, copiada y parodiada muchas veces, se prolonga durante varios minutos, en los que Ermey iba insultando y humillando a diferentes reclutas. ¿Cuánto mides recluta? ¡Señor 1-80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¿Y de dónde coño eres recluta? ¡Señor de Texas, señor! ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones reclutacoboy y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. La naranja mecánica. ¡Tú, Pete, comprueba el resto de la casa! Alex y su banda de drugos asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain, una escena que sin embargo no estaba prevista así en el guión. Lo contaba el protagonista de la película, Malcom McDowell. Stanley se me acercó y me dijo, ¿sabes bailar? Y yo, solo por divertirme, le contesté, pues claro que sí. Y me lancé a hacer todo eso de forma improvisada, pateando, golpeando y abofeteando al ritmo de Cantando bajo la lluvia. La canción hacía más brutal la escena, si cabe. Era la metáfora perfecta porque el número musical de Cantando bajo la lluvia, tan bellamente como lo hizo Jim Kelly, era la visión que Hollywood tenía de la euforia regalada al mundo. Alex también está en su máximo momento de euforia. Lidera a una pandilla que va cometiendo crímenes y es feliz como Drew Kelly. Por eso la escena funciona tan bien. Tom Cruise y Nicole Kidman, en ropa interior y animados por un poco de cannabis, hablan sobre deseos y frustraciones sexuales. Mira, las mujeres, no, básicamente, no piensan así. Millones de años de evolución, ¿verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres, las mujeres solo buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces. Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo parecido. Si los hombres supierais cómo somos... La discusión va subiendo de tono y es entonces cuando ella le confiesa a su marido que una vez deseó hacer el amor con otro hombre. Y pensé que si él me deseaba, aunque solo fuera, por una noche, estaría dispuesta a dejarlo todo. A ti, a Elena, todo mi jodido futuro. ¡Todo! Esta confesión provocará en él celos y el deseo de hacer realidad sus propias fantasías sexuales, lo que desencadenará toda la trama posterior. La escena es larga, pero mucho más largo fue aún su rodaje que llevó varias semanas. La por entonces pareja firmó un contrato indefinido por el que se comprometían a trabajar a las órdenes de Kubrick hasta que éste los liberase sin establecer plazos. Tom Cruise. Cuando ensayábamos esa escena, estábamos solo los tres, Nicole y yo en ropa interior, y hablábamos mucho. No nos preocupábamos demasiado por el diálogo e improvisábamos lo que queríamos. Fue un proceso muy lento. Tras muchas tomas le dije a Stanley, ¿qué es lo que estás buscando? Y él contestó, quiero la magia. Barry Lyndon. La escena comienza en una mesa de juego situada en un palacio y está iluminada por la luz de las velas, ya que Kubrick quería rodar la película en escenarios reales y con la misma luz que se utilizaba en el siglo XVIII. De fondo suena el trío para piano de Schubert y Ryan O'Neill y Marisa Berenson, que aún no habían sido presentados, se miran el uno al otro. El juego de miradas y de gestos sutiles nos indica que entre ellos ha empezado a ocurrir algo. Samuel, voy a salir un momento a tomar el aire. Sí, mi lady, por supuesto. Ella sale a la terraza, él la sigue y sin mediar palabra la besa con gran delicadeza, creando un momento cinematográfico sublime. Martin Scorsese. Los movimientos de cámara, el lenguaje corporal y sobre todo la utilización de la música lo consiguen. Qué emocionante es el momento en el que Ryan O'Neill besa a Marisa Berenson en el balcón con esa música de fondo. Ese beso además sería muy importante, ya que marca el salto de clase social que por fin consigue dar en la revista Barry Lyndon. En pocas palabras, seis horas después de haberse conocido, la condesa se había enamorado. Y una vez que Barry logró acercarse a ella, encontró innumerables ocasiones de cultivar su intimidad. 2001, una odisea del espacio. Deténgase de ir. Quiere detenerse de ir. El astronauta Bowman ha descubierto que el computador HAL 9000 les ha traicionado, tomando decisiones propias y asesinando a sus compañeros. Por eso ha decidido desconectarlo. Tengo miedo. Tengo miedo de ir. Conforme Bowman va extrayendo una a una sus tarjetas de memoria, HAL empieza a mostrar emociones y pide compasión. Mi cabeza se va. Siento que se va. Todo es confuso para mí. Finalmente, como le sucede a muchos humanos ante la muerte, se acuerda de sus padres y de cuando era el equivalente a un niño. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantársela. Me gustaría oírla. Cántamela. Y así, cantando esa vieja canción, HAL 9000 perece en una de las muertes más bellas de la historia del cine. Daisy, Daisy, tú eres mi ilusión. Poco a poco su voz se va ralentizando y su vida cibernética termina. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Nuestra invitada hoy es Eva Vizcarra, que el pasado lunes presentó en Madrid su documental Mujeres sin Censura, dentro del ciclo Historias para contarnos. Una muestra de cine que reivindica el papel de la mujer en el mundo audiovisual. Mujeres sin Censura retrata la vida de ese grupo de actrices que trabajaron en lo que se llamó el cine del destape durante los años de la transición. Pero mejor nos lo cuenta todo la propia Eva Vizcarra. El cine del destape para mí fue un cine en el que se utiliza el cuerpo de la mujer como carne para hacer que el espectador vaya a ver una película. ¿Tienes algún problema en desnudarte? ¿Qué queréis que me desnude? Con unos guiones deplorables, o sea, terribles, yo alucinaba. Pero luego también hay obras que de repente me siento extraña, que es terrible la peli, pero siempre lo encuentras como un posito de Ola Trastienda, que es una buena película que de repente está cuestionando el tema de la hipocresía social con el opus. Oye, Juana, yo no sé por qué pierdes el tiempo pensando en el doctor Navarro, pero es que no te das cuenta. Está casado, es del opus. ¿Tú qué te crees? ¿Que va a dejar su familia y toda su vida por ti? ¿Y por qué iba a pensar yo eso? Mezcla el género documental con la ficción, quiero decir que son películas que tienen cierto prestigio, entre comillas, pero que utilizan el destape de estas mujeres sobre todo para llevar al espectador al cine. Y a mí eso es lo que me chirriaba, el que se utilizó como carnaza el cuerpo de la mujer. Mi mirada sí que va más hacia las mujeres que se tuvieron que destapar o que les hicieron que se destaparan para poder trabajar dentro del cine. Aunque yo espero también hacer otro tipo de cine, porque una cosa es desnudarse en las películas, que normalmente los guiones lo exigen, pero otras que no tienen argumento. Y yo necesito argumento. Cine de actriz a actriz. Ya no es una película o un documental al uso que habla de una manera académica con datos sobre las películas del destape, sino lo que supuso para determinadas mujeres, determinadas actrices, sobre todo, el empezar a tener que desnudarse para poder hacer películas. ¿Tú sabes lo que la gente quiere ver ahora? ¡Cachondeo y piensa en pelota! Veníamos de una época de mucha represión. Mi primo fue la primera generación de cine aquí en Madrid. Y yo recuerdo, yo era pequeña, cómo se iba a Perpiñán a ver El Último Tango. Écute, monsieur, nous sommes espagnols. Ya, como estos hambrientos sexuales celtibéricos. Ah, entonces usted no viene por lo del tomate. No, señor, yo vengo a ver arte. Pasolini ya desnudaba a la gente, pero eran películas con peso argumental, con unas interpretaciones maravillosas. O sea, no era solamente desnudarte. Lo que se plantea en esta película es la decadencia sociopolítica de una época que se ahoga en su propia mierda. Ah, vámonos, que esta no es la nuestra. Pues aquí fuimos como queriendo coger entre ese humor, la españolada, la sueca, lo mezclamos todo e hicimos un género, entre comillas. Uno de los problemas que hemos tenido a la hora de rodar es que nadie quería acordarse de esa época, del destape, y menos ellas. O sea, entonces había ido muchísimas que nos dijeron que sí. Y el día antes, pues me imagino que porque mucha gente les comentaría, chica, ¿para qué quieres ahora encender el ventilador, digamos, no? Mi primera película era una crónica de la vida de una joven de buena familia, con sus alegrías y sus penas. ¿Y cómo se llamaba la película? Pierna Adolester. Fueron esas actrices que hicieron destape, que fueron súper conocidas, y obviamente no se les dio buenos personajes y buenos papeles, y se las utilizó en todas las revistas, y yo creo que sí que fueron maltratadas, pero ya maltratadas socialmente también, ¿no? No me pongan pelotas en la película y punto. Que no se desnuda y no se desnuda, coño, ya. Hasta Ana Belén se ha desnudado por utilizar a una actriz que hace poco ha presentado a los Goya, quiero decir. Y tenía que hacerlo. Es que si no, no trabajaban. Es que es muy triste que una actriz que se toma en serio su trabajo, o cualquier profesional de nuestro sector, tenga que ver normal que alguien se tenga que desnudar para trabajar. Yo creo que fueron muchos años, porque si estamos hablando del 75-76 de La Trascienda, se empezaron a hacer películas como Churros, las dobles versiones, es que hacían no sé cuántas películas al año. Madre, qué atracón. Yo creo que han salido más de 600. A lo mejor es que las aumentan cada semana. Oye, 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 pero la que no ha salido es la del cocodrilo. No. Esa la echan en la sesión de las 11. A ver, había gente haciendo cine español muy interesante. Teníamos, a la vez, se estaba haciendo La Caza, o sea, hay que decir, veníamos de unos buñueles y demás, que era un cine español súper interesante. Pero es que esto fue tan popular y tan demoledor y tan... Los cines estaban llenos de películas y películas como Churros. Por vosotras y por las películas ese. Gracias. Y luego había algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hice las entrevistas. José L. Román comentaba que ya había terminado el rodaje, ya había terminado su trabajo, y la llaman para que vuelva porque no se había desnudado suficiente. Me pareció que era... que teníamos que contarlo, que estas cosas no pueden ser invisibles, para que no se repitan. Yo encontré muchas pelis de destape, estuve todo un verano viendo películas de destape, entonces quiero contar cómo acabé. De verdad, empecé a preocuparme, porque es que era terrible. Cuando llevo mis películas una y otra vez, las redescubro, porque me di cuenta que están abigarradas de elementos simbólicos que hasta yo desconozco. O sea, tú puedes ver una película de destape de esas de destape puro y dura, y sales agredida. O sea, acabas de ver la peli y dices, joder, te duele. Que hacen daño realmente a la figura de tus madres, de tus tías. Y fíjate que el destape se utilizó en el fantaterror, que también lo tratamos en la peli. Rica, cierra la ventana que me estoy desnudando. Sí, no sea que vaya a entrar un vampiro y te coma enterita. Pero de una manera más digna, más real, más bestia, más de verdad. No se está vendiendo carne, que es la sensación que a mí me dio cuando acabé de ver las películas del destape más duras. Que se vendía carne, y que era una carne de mujer. Que era duro lo que digo, pero es que es así, mi sensación fue esa. Sucedió una noche, el cine clásico en la ser. Jack Bourbon presenta Puente le mando todo dispuesto, potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo, el futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Seguro que alguno de vosotros lo ha escuchado alguna vez. Hay una leyenda urbana que dice que Steven Spielberg fue abducido por los extraterrestres cuando era joven y que por orden de estos lleva años allanando el terreno para que recibamos su próxima llegada en buena sintonía. De ahí que rodara E.T. el extraterrestre y el título que os traigo hoy, Encuentros en la tercera fase. Películas que nos muestran a los aliens como seres amables y pacíficos. También produjo el año pasado una docuserie para Netflix que explora algunos de los avistamientos de ovnis más famosos de la historia. Ni que decir tiene que la leyenda es pura fantasía y que Spielberg ha explicado muchas veces que nunca ha visto un ovni ni mucho menos ha tenido contacto con extraterrestres. ¿Qué más quisiera él? Siento que me he ganado el derecho a ver un ovni. He hecho E.T. y Encuentros en la tercera fase y creo que lo merezco. Ojalá sea así. Todavía espero algún día vivir un avistamiento. No quiero ver nunca un tiburón de cerca, pero sí un ovni y sin embargo nunca he tenido el placer. Pero bueno, vamos ya con la película. Encuentros en la tercera fase estrenada en 1977. En 1976, a sus escasos 30 años, Steven Spielberg se había convertido en uno de los directores norteamericanos más famosos del momento gracias al éxito de Tiburón un año antes. La Columbia, el estudio para el que trabajaba, estaba a punto de quebrar y confió toda su suerte al nuevo genio, dándole carta blanca y aprobando un presupuesto muy arriesgado de 20 millones de dólares, una cifra enorme para la época. Steven Spielberg. Todavía no tenía título, pero les dije que quería hacer una película sobre ovnis. En efecto, con ese crédito se dispuso a abordar un proyecto que le tocaba muy de cerca, ya que relataba sentimientos de su propia infancia, cuando siendo un niño se pasaba noches enteras observando por el telescopio de su padre las estrellas y buscando naves extraterrestres. Yo creía firmemente en el fenómeno ovni, creía que era interesante que no tuviéramos que ir a las estrellas para hacer descubrimientos, porque seres de otros mundos ya habían viajado a nuestro planeta. Fue, como decimos su padre, gran amante de la astronomía, quien le introdujo en la observación del cosmos. Todo comenzó una noche, cuando Steven tenía seis años. Papá le sacó de la cama a él y a sus hermanos y le llevó al campo a ver una lluvia de estrellas. Asusta un poco cuando tu padre entra en tu habitación por la noche cuando todo está oscuro y te dice ven conmigo y te lleva a una loma de Nueva Jersey donde había cientos de personas tumbadas sobre mantas de picnic. Nosotros nos tumbamos también y vimos el espectáculo. Cada 30 segundos un destello de luz cruzaba el cielo. Años después, el director incluiría en encuentros en la tercera fase una escena parecida. ¡Oh, los niños! Voy por los niños. Silvia, despierta. ¡Nos vamos de aventuras! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba los dos! ¡Vamos! ¡Es mejor que la televisión! ¡Vamos! La película cuenta la historia de un hombre, Richard Dreyfus, que una noche ve unos misteriosos objetos volantes en el cielo. Fue una cosa increíble. De repente, cuando estaba en la camioneta de pronto, fue como un resplandor rojo, como una... ¿Te acuerdas de esas fotos de auroras boreales de la revista geográfica? Pues no tienen comparación. En realidad, estos fenómenos extraños están ocurriendo por todo el mundo y los científicos se preparan para recibir a los extraterrestres, cuya visita anuncian precisamente esos fenómenos. Dice que este viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó. Dígame lo que vio. El sol salió anoche y me cantó. Dice que el sol salió anoche y que cantó para él. Obsesionado por la experiencia que vivió, el protagonista lo deja todo y acompañado de una mujer cuyo hijo pequeño ha sido abducido por una de estas naves alienígenas, se dirigen hacia el lugar donde tendrá lugar el encuentro. Allí descubrirán que hay otras personas en su misma situación. Es un pequeño grupo de personas que ha tenido una visión común. Es un misterio por qué están aquí. Ellos mismos no saben por qué. Encuentros en la tercera fase era la primera película de un gran estudio que abordaba el tema de los ovnis de una manera seria y con rigor científico. Ojalá lo hubiera visto yo. Llevo ya 15 años buscando esas malditas luces en el cielo nocturno. Nunca las he encontrado y me gustaría porque creo que hay vida en otros planetas. ¿Por qué no admiten de una vez que la Fuerza Aérea está llevando a cabo pruebas secretas en esa zona? La película estaba claramente influenciada por la oleada de avistamientos ovni que según se cuenta tuvo lugar en aquellos años. Tu abuelo 517 ¿quieren comunicar presencia ovni? Cambio. La verdad no sabría qué decir. Con su película Spielberg ofrecía un nuevo planteamiento al tradicional cine de extraterrestres que como ya contamos en su día solo habíamos visto antes en Ultimátum a la Tierra. Los visitantes de otro mundo no eran agresivos ni venían a invadir nuestro planeta sino que eran seres de carácter pacífico dispuestos a contactar y a comunicarse con los humanos. Richard Dreyfuss Steven hablaba de una gran idea no era solo una historia de ciencia ficción sobre seres del espacio no nos decía únicamente que no estábamos solos en el universo sino algo más importante que no teníamos nada que temer. La gente nos recuerda que esta película fue el primer movimiento icónico cultural que decía tranquilos todo está bien pueden ser nuestros amigos. Pero más aún Encuentros en la Tercera Fase no solo es una película sobre extraterrestres de lo que realmente trata es de nosotros mismos ¿Cómo nos sentiríamos si comprobáramos que existe una vida completamente diferente a la nuestra? ¿Encontraríamos ahí las respuestas a tantas preguntas como nos hacemos? Lo explicaba el actor Bob Balaban uno de los protagonistas de la película. Es una película escrita por un director que buscaba un sentido a su vida Steven es una persona muy introspectiva y creo que necesitaba hacer una película que diera una respuesta al por qué existimos Yo lo único que quiero es saber lo que está ocurriendo Pero si no ocurre nada es una de tantas cosas Ronnie es muy importante y no voy a dejar que se quede así voy a llamar a alguien y hablar de ello no hay nada que... Ronnie Anoche vi una cosa que no tiene explicación La película contaba con unos efectos especiales deslumbrantes realizados por Douglas Trumbull responsable también de ese trabajo en 2001 Una odisea del espacio Es como una noche de San Juan a lo bestia Desde luego La llegada de la nave nodriza con su colorista espectáculo de pirotecnia visual resulta casi insuperable Encuentros en la tercera fase se adelantó además casi dos décadas a la evolución tecnológica del cine Douglas Trumbull En Encuentros en la tercera fase se usó por primera vez un sistema digital de filmación Los movimientos de la cámara incluso los enfoques se grababan en formato digital La grabación se cargaba en el ordenador para controlar la cámara fotograma a fotograma en las maquetas en las maquetas en la fotografía Steven me dijo nos encantaría que hicieras el papel de intérprete de François Trifaut pero antes queremos oírte hablar en francés ¿qué tal es tu francés? y yo les contesté en ese idioma hace tiempo que no lo hablo así que me resultará muy difícil pero como ninguno de ellos sabía francés me dijeron perfecto lo hablas muy bien y me dieron el papel Así es Balabam hacía de traductor de François Trifaut el famoso director francés que daba vida al jefe del equipo de científicos como su inglés no era muy bueno Trifaut rodó la mayor parte de la película en francés Del sonido agradable se encargaba John Williams que compuso para la película una de las mejores bandas sonoras de su larguísima trayectoria Steven Spielberg de nuevo Era importante que John fuese un personaje más porque la música era el medio de comunicación se me ocurrió que estaría bien que los extraterrestres y los humanos se comunicasen con lo que más nos toca la pasión por la música Ha enviado cuatro corcheas un grupo de cinco corcheas y un grupo de cuatro semicorcheas Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico Es el primer día de escuela amigos Para crear la pequeña secuencia musical que sirve a los científicos para contactar con los extraterrestres Williams probó cientos de combinaciones Jack Spielberg quería solo cinco notas pero que a la vez crearan una melodía algo difícil de conseguir con tan pocas notas John Williams Había agotado quizás trescientos ejemplos de variaciones de cinco notas Finalmente exasperados volvimos a probar con la primera que había compuesto y Steven dijo Creo que es esta es la mejor que tenemos Ahora es muy conocida y me encanta pero al principio solo era una entre trescientos ejemplos de cinco notas Si en la cara oculta de la luna todo está a punto vengan las cinco notas La gente llenó los cines para ver la película fue un taquillazo que salvó de la quiebra a la Columbia y se convirtió en un auténtico fenómeno social compitiendo con la guerra de las galaxias el otro gran éxito comercial del año el famoso escritor de ciencia ficción Ray Bradbury mostraba en televisión su entusiasmo por la película La he visto dos veces y en ambas lloré me pareció una experiencia muy bella y emotiva quizá sea la película más importante de los últimos 20 años Encuentros recibió ocho nominaciones al Oscar de las cuales solo ganó dos a la mejor fotografía y al mejor sonido y es que la película quedó un poco eclipsada en la ceremonia por la guerra de las galaxias el propio John Williams nominado por la música fue vencido por él mismo ya que consiguió la estatuilla por su gran trabajo para la película de George Lucas pero más allá de los premios Encuentros en la tercera fase sirvió para confirmar que Steven Spielberg no iba a ser flor de un día sino que un gran director había llegado al cine norteamericano dispuesto a insuflarle nuevo vigor a base de ingenio y sentido del espectáculo Si esta misión llega a su término no quiero ni pensar las cosas increíbles que pueden ocurrirles a esos hombres En los años siguientes la película se reestrenaría varias veces con ligeros cambios en el montaje y hoy casi 50 años después de su estreno nadie duda de que se trata de un gran clásico de la ciencia ficción que a pesar del tiempo transcurrido mantiene intacta toda su magia y originalidad Steven Spielberg otra vez La imagen con la que siempre me voy a la cama si pienso en encuentros en la tercera fase es la del niño abriendo la puerta Podéis entrar por aquí Podéis entrar por aquí Entrar por la puerta Con esa luz amarilla y naranja que lo envuelve para mí representaba lo que solo un niño podía hacer confiar en esa luz El niño quería saber algo más sobre la luz y era algo que todos deberíamos hacer en nuestras vidas Además de todo lo que os hemos contado en Encuentros en la tercera fase surgió la idea que daría lugar a otra de las grandes películas de Steven Spielberg Seguro que sabéis de cuál se trata Cuando rodé la escena del alien que sale de la nave y le hace unas señales al personaje de Trifo y al niño tuve una revelación pensé ¿Qué pasaría si ese extraterrestre no volviera a la nave y se marchara sin él y se quedara aquí abandonado como una especie de náufrago? En fin amigos hasta la semana que viene Continuará Pues esto ha sido todo por esta semana Hoy nos vamos a despedir con un tema instrumental dos grandes guitarristas el australiano Tommy Emanuel y el norteamericano Chet Atkins interpretando a dúo una versión del tema de Borsalino la película de Alain Delon y Jean Paul Belmondo ambientada en el mundo de la mafia marsellesa Y nada más que tengáis una buena semana y hasta la próxima Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video